Tenemos que pasar también a hablar de otro rubro muy importante dentro de la ganadería paraguaya, hablar también de los búfalos, de la producción bubalina en nuestro país y para eso, para las novedades, los detalles, los avances. Tenemos el gusto de recibir en este contacto virtual al actual presidente de la Asociación Paraguaya de Criadores de Búfalos, estoy hablando de Bruno Garelli. Bruno, bienvenido una vez más a Pro Ganadería, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Catiuca? ¿Cómo estás? Un gusto estar de vuelta contigo, un saludo para vos y para toda tu audiencia. El gusto es nuestro, Bruno, ya pasamos medio año 2024 y me imagino que en materia de novedades estarán realmente con muchas actividades, con una agenda bastante cargada, teniendo en cuenta el planeamiento y la intención, por sobre todo, que tienen ustedes como productores, trabajando siempre en pos de la mejora del sector bubalino. En este caso, ¿qué novedades tenés para compartir con nosotros? Y bueno, así mismo, como decís, Catiuca, es un rubro que viene en constante crecimiento, por ende, bueno, el objetivo de toda asociación es poder brindar las herramientas necesarias a su miembro como para poder sobresalir en el rubro. Entonces, nuestro compromiso va creciendo y estamos tratando de estar a la altura del compromiso. Este año nosotros empezamos como primera actividad de calendario, tuvimos una Expo Internacional que fue en Corrientes, una delegación de la asociación y comisión directiva y socios. Nos fuimos a visitar lo que es la Expo Búfalo de Corrientes, que es una Expo que ya se viene realizando hace varios años con remates de más de mil búfalos y también en exposición de su genética que ya viene mejorándose también hace ya 40 años más o menos, ¿verdad? Este intercambio no solamente es de información, sino también que estamos trabajando con ellos para poder realizar el intercambio de genética, que es lo que más nos interesa, ya que las zonas donde se producen búfalos en Argentina son muy similares a las zonas que nosotros manejamos hoy en día en el Bajo Chaco y en la parte de Arroyo y Estero y toda la parte húmeda de la región. Entonces, bueno, más que nada, esa Expo fue para conocer un poco más acerca del trabajo de lo que están haciendo los productores argentinos, que ya lo vienen haciendo hace mucho tiempo, ¿verdad? Aparte de eso, tuvimos una reunión de búfaleros que se hizo en una conocida marca de hamburguesería donde ya hace varios años viene también ofreciendo un producto de una hamburguesa de carne de búfalo y el objetivo de la reunión era, bueno, conocernos más entre socios, que es una cartera, por llamarlo de alguna manera, que viene en crecimiento cada vez más y, bueno, conversar un poco acerca del búfalo hoy en día y cuáles son las herramientas que podemos utilizar para que este rubro siga creciendo y aumentando eficientemente en todo lo que es el Paraguay. Bruno, a mí me consta que ustedes están siempre en constante contacto con productores, no solamente a nivel país, sino también, como ya mencionaste, de otros lugares, en este caso hablaste de Argentina. Sé que se mantienen en contacto también con la experiencia principalmente de otros productores que están fuera del territorio nacional. Si hacemos una comparativa también de lo que está haciendo hoy el productor paraguayo de búfalos, aquí mismo, ¿cómo se encuentra la situación actualmente haciendo también esa mirada a nivel internacional y comparando un poquito con lo que hacen otros países que quizás están un poquito más avanzados o en otro nivel ya del búfalo? Sí, así mismo, Catiuca. Lo único que tenemos de diferente con ellos es que, bueno, ellos ya empezaron hace varios años atrás, ¿verdad? Nosotros estamos introduciendo hoy en día al búfalo como una alternativa novedosa, una tecnología del momento, por llamarlo de alguna forma, pero es un rubro que estuvo estancado bastante tiempo en el país, sobre todo por los mitos que envolvían al animal, ¿verdad? Un mito que se generó principalmente por personas que nunca en su día tuvieron un búfalo, ¿verdad? Hoy en día con la cantidad de información que hay disponible en cualquier tipo de, en internet o en cualquier lado, bueno, nos fue muy difícil desventir esos mitos. Y es así como ya hace unos cuantos años nosotros también empezamos a pisar el acelerador, por llamarlo de alguna manera, en lo que es sobre todo mejoramiento genético, enfocado a poder aumentar nuestra producción lechera, ¿verdad? Que es, pues llamarlo de alguna manera, el huevo de oro de la gallinita, ¿verdad? Que es todo el producto lácteo de los dulces de leche, los quesos gourmet, que son productos muy solicitados en todo el mundo. Entonces, bueno, ya hace tres años que venimos aplicando eficientemente lo que es inseminaciones artificiales con genética importada directamente de Italia. Ya tenemos el resultado en el campo, ya están los terneros nacidos, ya se ve el cambio genético caer en el animal y ya van a ser también animales que vamos a estar exponiendo en las exposiciones nacionales, ¿verdad? Como para poder ir mostrando todo ese trabajo. Y también ya se están realizando las medidas de cuál es el impacto positivo de este mejoramiento genético en la producción, ¿verdad? Y más allá de toda esa tecnología, el segundo inconveniente que también ya estamos viendo mejoría que tuvimos siempre es la masa crítica, ¿verdad? El lato nunca creció de manera eficiente. Hoy en día ya tenemos la capacidad de medir, sobre todo con ayuda de la Senaxa, y nos dimos cuenta de que en los últimos cinco años el aumento del lato bubalino fue tremendo, ¿verdad? Y según proyecciones, nosotros en diez años podemos estar igualando el lato bubalino de países vecinos. Pero bueno, es un trabajo que va a llevar tiempo, creo que ya empezamos y que se viene desarrollando de manera positiva. Bruno, me gustaría también tocar otro tema contigo acerca de este planteamiento del cambio de denominación de animal exótico del búfalo. También para que vos puedas explicar un poquitito, es una comunicación que se hacía ya también hace unos días aquí a nivel nacional, y nos gustaría conocer un poquito la perspectiva también que tienen ustedes como productores, y en qué beneficiaría por sobre todo esto a la cadena. Sí, bueno, te pongo un poco en contexto, Catiuca. Esta es una reglamentación que ya salió hace varios años. Estaba, quedó en las sombras, por llamarlo de alguna manera, a la asociación que le había negado mucha información en el pasado sobre esta reglamentación. Y bueno, hace unos días salió una publicación a través de varios medios periodísticos y que eso inmediatamente generó un descontento y una indignación, no solamente del productor de búfalo, también del productor pecuario en general, que estaba ya analizando la especie como para poder incluirla en su sistema productivo y también así del público en general. Verán personas que consumen productos de búfalo o personas que sencillamente visitaron en algún momento algún establecimiento ganadero y vieron que un búfalo era producido de la misma manera que cualquier otra especie doméstica. Es así que, bueno, a raíz de esta bomba que explotó, por llamarlo de alguna forma, nos contacta el doctor Carlos Monge, que es el director de vida silvestre del MADES, y tuvimos una reunión con él el viernes pasado donde él nos explicó de que era un equipo nuevo que estaba empezando a trabajar en el MADES, que ellos no estaban muy interiorizado en lo que era esta ley y que, bueno, que teníamos que trabajar para ver si es que realmente era competencia del MADES estar regulando lo que es el tema del búfalo. Bueno, y al final de la reunión, obviamente quedaron todos convencidos de que el búfalo es un animal que fue domesticado hace 5.000 años atrás, es un animal doméstico, no es un animal silvestre, y asimismo tomó cartas en el asunto de la Asociación Rural del Paraguay, que tuvimos una reunión el pasado lunes 17, donde estuvieron presentes miembros de la Comisión Directiva de la Asociación Rural, la Comisión Directiva de los Criadores de Búfalos, la Comisión Directiva de la Asociación de Cazadores y responsables del MADES y el Senaxa, ¿verdad? Y el resultado final de esta reunión fue, bueno, obviamente explicar de que efectivamente el búfalo es un animal doméstico, no es un animal silvestre, y que esta reglamentación tiene que ser derogada inmediatamente y posteriormente a la derogación de esta ley formar una mesa de trabajo entre todas las secretarías y los responsables del rubro para poder formular una reglamentación acorde y ya con base científica, que es lo que carecía la reglamentación anterior, ¿verdad? No tenía fundamentos ni base científica para estar reglamentando este tipo de actividad. Entonces, bueno, por suerte se logró el objetivo de poder derogar esta ley y poder hacer una que esté ya bien formulada y, bueno, sin tener que afectar el rubro de ninguno de los interesados. Bruno, esto también viene a contribuir con el trabajo que ustedes vienen haciendo. Te lo consulto porque siempre se habla en el desconocimiento del búfalo como un animal agresivo, como un animal que no se puede domesticar, que ni siquiera se puede tocar. Sin embargo, ustedes también con las actividades que han llevado a cabo dentro de la asociación, ya sea como la salida de campo que hicieron justamente durante el simposio que organizaron aquí en Paraguay, ese simposio internacional, pudieron demostrar, pudieron ver y ejemplificar muchas de las cualidades que tienen los búfalos en nuestro país y también desmentir un poquito todos esos mitos que se vienen hablando acerca de estos animales. Sí, efectivamente el búfalo es primo del vacuno. Están en la misma familia que son los bovidos, el búvalo búval y el bostavurus, el bohíndicus. Provienen todos de la misma familia. Sencillamente lo que en el pasado condenó al búfalo es también su parentesco o su parecido con el búfalo cápher, que es un búfalo africano, que es un búfalo efectivamente salvaje, pero que no existe en América y nunca existió en América. Es también de otra familia y bueno, eso es parte de lo que influyó a que ese mito incline la balanza del búvalo, búvalo hacia un animal más salvaje o bueno, del tipo africano, ¿verdad? Eso ya está totalmente, o sea, no demostrado, sino que ya se pudo poner a disposición las características reales de lo que es el búvalo búvali, que es un animal doméstico y que no tiene nada que ver con sus parientes lejanos que viven en África. Y sí, todo eso a través del trabajo que se viene realizando, de la información que se pudo poner a disposición de todo y sobre todo mostrando el trabajo que se hace en el campo, ¿verdad? Eso tenemos búfalos en sistemas de pastoreo racionales intensivos, donde uno puede tener un contacto directo con el animal. Tenemos búfalos que están transportando caña de azúcar en carretas, como cualquier vacuno. Tenemos búfalos que son montados, se le ponen una montura y se utilizan para hacer recorridas por zonas bajas, donde inclusive va el caballo. Es complicado transitar. Es por eso que, bueno, que despertó el interés de todos y sobre todo el asombro con esta reglamentación, ya que el búfalo está más que demostrado que tiene un impacto positivo no solamente en la economía mundial, sino también en la economía nacional. Y, bueno, eso fue realmente lo que tuvimos que ir demostrando a través del tiempo para poder ir eliminando estos mitos y sobre todo este tipo de reglamentaciones que podrían perjudicar en el futuro. Bruno, pasando un poquito a otro tema y teniendo también en cuenta que ya se viene una edición más de la Expo Internacional de Mariano Roque Alonso, ¿cómo están ustedes como asociación, como productores, los preparativos principalmente para esta gran fiesta? Bueno, este año vamos a tener de vuelta ejemplares para exposición, pero la novedad es que vamos a tener ya por primera vez nuestro local de la Asociación Braguaya de Criadores de Búfalo, donde vamos a tener disertantes internacionales, va a venir gente del INTA, que es desde la ciudad de Corrientes y también productores internacionales para poder contar un poco acerca de la producción de búfalo en sus países, ¿verdad? Que es lo que siempre comparamos nosotros y es por lo que siempre estamos en contacto con productores de otros países, tienen mucho para enseñarnos y mucho para mostrarnos. Y eso es lo que queremos acercar al productor y a los nuevos productores, ¿verdad? Experiencias internacionales sobre esta especie. También vamos a aprovechar para tener todo tipo de productos de búfalo para debutación, vamos a tener productos derivados de la leche, quesos, mozarela, burrata, dulce de leche, vamos a tener carnes también para venta. Y bueno, también estamos organizando para esa noche que le llamamos la noche del búfalo. Un remate por pantalla donde vamos a poder estar comercializando también animales para reproducción, ¿verdad? Hubillas preñadas y todos los reproductores. Bruno, hablaste de productos derivados del búfalo. ¿Cómo van con el tema de la comercialización cárnica? Sabemos que el año pasado se hizo la presentación, el lanzamiento de este producto tan importante que fue bien recibido también por el consumidor. Sí, bueno, nosotros tenemos el producto en la góndola, seguimos con el producto de la que colocamos el producto y unos días después ya está fuera de stock, ¿verdad? Fue bastante bien aceptado por el público y nuestro problema siempre es la masa crítica, como te digo, ¿verdad? Hoy en día, por suerte, ya tenemos campos donde se están enfocando en la invernada del animal y donde en muy poco tiempo vamos a poder tener ya cubierto el mercado de manera permanente, ¿verdad? Que es el inconveniente que hay hoy en día. Tenemos carnes en góndola, apenas se acaba, hay que esperar un cierto tiempo para volver a recargarla. Ya está proyectado a que no suceda, ¿verdad? Que sea un producto que pueda estar en la góndola 24-7, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Que ya no haya faltante en el stock. ¿Cómo están los precios en ese sentido, Bruno? ¿Más o menos el aproximado? Emparejado al vacuno, el mismo precio. Cualquier corte, son iguales a los cortes vacunos y el precio, bueno, es un promedio entre el corte vacuno más caro y el más barato, ¿verdad? Es un promedio, por llamarlo de alguna manera. Excelente. Bueno, Bruno, realmente un placer haber conversado nuevamente contigo. El tiempo nos queda corto para contar todo lo que tienen realmente. Sabemos del gran trabajo que vienen haciendo, pero seguimos en contacto para seguir difundiendo también el trabajo que hacen desde Apacribu. Así que de momento te libero y te agradezco nuevamente la gentileza de tu tiempo. A las órdenes siempre de Catiuca y, bueno, es un placer volver a estar en contacto contigo. Muchísimas gracias y saludos.